Tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana y la falta de policías en la Alcaldía Gustavo Amadero se refleja en la inseguridad que sienten sus habitantes que sufren todos los días altos índices de criminalidad. Aurora Cepeda. En la Alcaldía Gustavo Amadero los asaltantes de casa habitación hacen de las suyas con toda tranquilidad, incluso observar cerraduras, analizarlas, para luego regresar a cometer un robo ante la falta de vigilancia policiaca en la demarcación. El pasado fin de semana circuló en Twitter un video obtenido de la Cámara de una Casa Particular en la Colonia San Pedro El Chico en la Alcaldía Gustavo Amadero, en el que un sujeto revisa con toda tranquilidad la cerradura de un portón de una casa. Este sujeto ya ha cometido varios robos a casa habitación en la demarcación. Actualmente en esa alcaldía solo hay un policía por cada 1.200 habitantes y 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros por los altos índices de criminalidad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. En la encuesta, 8 de cada 10 entrevistados consideraron que la administración de Francisco Chiguil ha sido ineficaz y solo dos personas de cada 10 lo respaldan. En adición, la alcaldía tiene un alto número de feminicidios y acoso sexual, ya que tan solo el año pasado se recibieron 200 denuncias por violación, 100 desapariciones de mujeres y 40 feminicidios. El pasado 2 de marzo, el diputado panista Diego Garrido ofreció asesoría a vecinos de la Gustavo Amadero para solicitar la revocación de mandato del actual alcalde Francisco Chiguil. Se necesitan 100.000 firmas, es decir, 10% de la población total de la demarcación, para solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México que inicie un procedimiento para realizar una consulta de revocación de mandato. Para Imagen, Aurora Cepeda.